Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura Hoy tengo 5 chicos y chicas que están jugando por mis primeros mil dólares Y mañana es la gran final por esos mil dólares Significa que uno de ustedes pasa, el que gane hoy, pasa ya por los mil dólares mañana Esto es bien importante hoy, vamos a conocerlo Chonda, Chonda, buena noche al micrófono, ¿cómo estás? Muy bien ¿De dónde vienes? De Arecibo De Arecibo, de la clase de la duanda Perfecto Adriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenido, también de Arecibo Sí Muy bien Ulises, ¿cómo estás? Todo bien ¿De qué pueblo vienes? De Caguas De Caguas, muy bien ¿Con quién andas por ahí hoy? Pues vine solo ¿Viniste solo? Muy bien, chico grande ya Y entonces tengo a Yair aquí Yair, ¿estás bien? Todo bien ¿Tienes buenas notas? Claro Claro Muy bien Genadi, ¿cómo estás? Bien ¿Estás bien? ¿De qué pueblo eres tú? De Arecibo De Arecibo Chicos y chicas, atención Yo voy a tener 3 categorías y a cada uno le voy a hacer una pregunta en esa categoría O sea que a cada uno le voy a hacer 3 preguntas Al final, el que esté adelante con contestaciones correctas pasa mañana por los mil dólares Si hay un empate ya al final, yo sigo a hacer un desempate con esos que estén empatados Buena suerte, necesito que el público silencio total Los muchachos acá son individual sus contestaciones Comenzamos, buena suerte Nos vamos por mis primeros mil dólares Nos vamos con chonda, buena suerte Número 1 Ciencias Silencio total en el estudio ¿Cómo se le llama el cambio de estado de sólido a líquido? A. Condensación B. Gaseoso C. Fusión La A La A, condensación Y eso es incorrecto Es fusión Adriel, número 2, voy contigo ¿Cómo llega el vapor de agua de la atmósfera a la superficie de la Tierra? A. Por las filtraciones B. Por las precipitaciones C. Por el calor del sol B. Él dice que es la B Y eso es Por las precipitaciones Y eso es Correcto Por las precipitaciones Muy bien Ulises ¿Cuál de los siguientes animales se consideran los más numerosos en la Tierra? A. Aves B. Peces C. Insectos Letra C Letra C Insectos Y eso es Correcto Yair ¿Cuál de estas fases de la luna son las correctas? A. Luna nueva Luna llena Cuarto creciente y cuarto menguante La B Luna vieja Luna vacía Cuarto medio y dos cuartos Y la C Luna llena Luna roja Eclipse lunar Y cuarto creciente La A La A Y eso es Correcto Luna nueva Luna llena Cuarto creciente y cuarto menguante Excelente Excelente Genady ¿En qué parte de la planta se encuentra la corola? A. En el tallo B. En la raíz C. En la flor C C En la flor Y eso es Correcto En la flor Seguimos Próxima categoría Nos vamos con Gentilicios De Puerto Rico Silencio total en el estudio Shonda voy contigo ¿Cuál es el gentilicio de Añasco? A. Añascanos B. Añasquenses C. Añasqueños Queños Letra B Letra B Y eso es Incorrecto La correcta era Añasqueños Número dos Adriel ¿Cuál es el gentilicio de Ceiba? A. Ceibanos B. Ceibeños C. Ceibenses B B. Ceibeños Y eso es Correcto Ulises ¿Cuál es el gentilicio De Villalba? A. Villalbanos B. Villalbenses C. Villalbaños Letra C Letra C Villalbaños Y eso es Correcto Próximo Jair ¿Cuál es el gentilicio De Trujillo Alto? A. Trujillanos B. Trujialteños Teños C. Trujillaltenses A. A Y eso es Correcto Gennady ¿Cuál es el gentilicio De Yabucoa? A. Yabucanos B. Yabucoeños C. Yabucoenses La A Yabucanos Y eso es Incorrecto Se llaman Los yabucoeños Próxima categoría Banderas de los municipios Shonda ¿De qué pueblo es esta bandera? Aloiza, P.U. Macau, C.S.I.D.R.A. Letra C Letra C, C.S.I.D.R.A. Eso es incorrecto, es la de Aloiza Adriel ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Patillas, B. Naranjito, C. Baunabo B Y eso es correcto, Naranjito Ulises ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Luquillo, Benaguabo, C. Río Grande Letra C C, Río Grande Incorrecto, era Luquillo Yair, número 4, voy contigo ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Ibonito, B. Añasco, C. Aguada A. Ibonito, y eso es Incorrecto, es la de Aguada Gennady ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Ceiba, B. Cayey, C. Camuy A. A. Correcto Para todos los casi ganadores Tengo certificado de 50 dólares de lápiz, papel Y certificado de Altitude Trampoline Park Eso es Pero, Adriel, pasa al frente Tú vas por los mil dólares, Adriel ¡Eso! Vienes mañana por los mil dólares, Adriel ¡Uy! Muchas felicidades, sigues estudiando Te veo mañana por los mil dólares Gracias a todos Pueden pasar a sus lugares Productor, atención Llegó el momento Ay, Dios mío ¿Estás seguro que no lo querés bajar? No, no, llegamos al tope Que son 10 mil dólares Si no se van hoy, seguimos jugando por 10 mil dólares todos los días hasta que se vayan 10 mil dólares por una llamada Al principio del programa Di la clave Ahora, vamos a todo el mundo a poner un número La gente me pregunta Alex, el teléfono mío tiene dos números iguales Es lo mismo, puede ser Porque puede ser que alguien ponga un 2 aquí, un 2 acá O un 1 aquí, un 1 acá O un 5 aquí, un 5 acá Los pueden poner donde quieran Inclusive un participante del público va a poner un número donde él quiera Yo voy a llamar al 787 Y después al 939 ¡Vámonos! ¡Buena suerte! 10 mil dólares en juego Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono 10 mil dólares ¡Vámonos! ¿Cuál será el número? ¡Ay, ay, 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 ay! Señora pendiente, por favor 10 mil dólares Usted se imagina que a usted le suene su teléfono ahora mismo Y sea yo que lo estoy llamando Alguien del público, el que sea Cualquier persona que levante la mano, el que quiera O el que quieran escoger Pendiente, pendiente Jadie, me estaban preguntando también Ajá La realidad del caso es que el que gane Tiene que ser obligatoriamente fans de Puerto Rico gana Porque tiene que haber anotado la clave Obligado, tiene que haber visto el principio del show Y haber anotado la clave Porque si yo llamo un número Y ese número, esa persona no ve el Puerto Rico gana No va a ganar No hay break O sea, el que va a ganar por obligación Es fans de Puerto Rico gana Lo vio, lo anotó Si tiró foto, lo guardó Exacto Ahí está Y como se da solamente la clave hoy Tiene que haberla visto hoy Obligado Y solamente al principio del show Al principio del show Ahí está Y yo no voy a decir nada Obviamente voy a hablar con la persona Claro Pero si no se sabe la clave Si no la tiene anotada No la va a saber hablando contigo Vámonos Buena suerte, 10 mil dólares Llegó el momento de dos cruzados Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono 10 mil dólares Ay Dios mío 10 mil golos, 10 mil Se fue el 787 Se fue Está sonando Ay Ay, está Ay papá Dios Hello Lo sentimos Usted ha obtenido un número que Vamos con el 939 939 939 pendiente a todo el mundo Todos los 939 de Puerto Rico Pendiente en este momento Podría ser usted 10 mil dólares Se fue el 939 Vamos Se fue Acepta llamadas en este momento Ay Bendito 10 mil dólares Mañana sigo con la llamada loca Por 10 mil dólares Mañana sigo Puede ser usted Yo voy una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Seguimos ya Llegamos al tope Seguimos con los 10 mil pesos Ahora por ir para abajo Vengo ya Sigue la diversión y la alegría Ya regresamos con más de Puerto Rico Gana 10 mil dólares Y properly Más Más